Porque ha intentado desbloquear una situación que la verdad es que estaba bloqueada por el propio presidente del gobierno. Lo que queda claro y de forma rotunda es que Sánchez no quiere elecciones. Y que Sánchez se ve muy protegido por las encuestas del CIS, cree que va a sacar más votos, que va a poder tener un gobierno más fuerte y que no le conviene elecciones. Y como hasta el momento le ha salido bien la jugada, pues está jugando cada vez más fuerte. También tiene sus peligros porque las encuestas pueden dar un vuelco. Entonces, bueno, nosotros creemos que las condiciones que ha impuesto Albert Rivera son condiciones que se han impuesto por y para los españoles, por la Unidad de España, por un gobierno estable en Navarra, por el crecimiento económico y por la estabilidad económica. Y me refiero a las medidas de examinar si se tiene que volver a aplicar de nuevo el 155, sobre todo teniendo en cuenta los disturbios recientemente que han tenido lugar en el Parlamento. Esto no vincula a que tú tengas que aprobarlo, sino simplemente tienes que examinarlo y ver la viabilidad. Y qué medidas de control, el 155 no es que vayan los tanques.